Hola, bienvenidos a lo que es tu video En este programa Todos Somos Artistas En este día estaremos compartiendo con una super agrupación Pero siempre llegamos bajo la dirección y producción de Manuel Guerrero Bajo el canal Guaro TV Mi nombre es Diana Carolina Hernández Y bueno, vamos a arrancar esta gran entrevista con esta agrupación de acá del Estado Lara Ellos son Los Golpeados Un hombre tan valeroso y a Montilla lo han matado Un hombre tan valeroso y a Montilla lo han matado Bravo, bravo, bravo Aplausos por ustedes mismos, chicos, a ver Bueno, nos presentamos Por acá tengo a Carlos, ¿cierto? ¿Cómo sabes tú eso? Lo adiviné Todos son brujas No, 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 lo adiviné También nos encontramos con Marcos Pineda Hola, ¿qué tal, Diana? Hola Hola, mi gente Por allá tenemos a Pineda Hola, yo soy Fidel Ceballos, ¿cómo andan? Hola, yo soy Román Linares ¿Y, Ana? El Guasi Ok, ¿por qué Guasi? Porque es un pueblo que se llama Guasi Pati en el Estado Bolívar Ah, ok, muy importante Aprendimos algo hoy Yo, pues Yo, ejemplo ¿Tú sí sabías de ese ejemplo? De Guasi Claro, Guasi Pati es una de las estrellas de los carnavales de esa zona del Estado Bolívar Ah Es uno de los star rock del Guasi Pati, Tumorunay Ok Bueno, mis queridos amigos En este día estamos con esta gran entrevista Ellos están acá Tienen ya trayectoria ocho años o más o menos También me comentaron que Marcos Pineda está recién en el grupo Cuéntenos su trayectoria como tal Bueno, nosotros sentimos muy contentos Hemos tenido ya varias adquisiciones Hicimos un largo ¿Cómo se llama eso? Cuando vienen gente a audición Un largo casting para elegir a Marcos Entre casi 700 artistas que pasaron en el llamado que nosotros hicimos Y quedó, 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 ¿por qué se dice? Quedó, yo le digo Marquito Marquito Marquito, Marquito Contar que no se atraviese la I Sí, muy importante Marquito Pineda, bueno, nuestro gran aliado Aparte de compositorio, músico También es la persona que está en la parte técnica de las grabaciones Ok, ¿tú vienes desde que nació la agrupación? ¿O también te incluyeron? Yo vengo de La Ruega ahorita Ah, yo vengo más lejos ¿De dónde vienes tú? Más lejos Ahí te la dejo No lo llames Tamaca Este, no, yo, sí El grupo de fundadores Soy de los fundadores, claro Fundadores Sí Ok Se fundó en 1800 tanto Yo soy de los fundadores Y lo que pasa es que los muchachos son nuevas adquisiciones Y por eso no podemos decir el verdadero tiempo real que tenemos como agrupación Y decimos que tenemos 8 años Ah, sí, me parece súper Sí, además para que no vayan sacando la cuenta de las edades de cada uno de nosotros Yo tengo, acabo de cumplir, el 5 de enero cumplí 9 años ¿En serio? Yo te he calculado 8 No, 9 y 50 de experiencia Ah, ok Ya entendimos esa parte Ok, con respecto a Fidel y Aguasi También vienen, son fundadores de la agrupación como tal Bueno, cuéntenos su historia también y su participación Sí, bueno, nosotros desde que arrancamos Había empezado como una agrupación de música internacional, humorística Y terminó siendo, después de un juego, Cardenales Caracas Que perdió el Cardenales, por supuesto Este... Tuvimos que empeñar los instrumentos y bueno, terminamos haciendo una agrupación de golpe, ¿no? Sí, sí, la idea original, como te comentaba Fidel Era hacer música un poco más latina Fusiones latinas Pero nos dimos cuenta que no nos salía tan bien Intentamos con lo urbano Pero no teníamos pinta Mira, mascarilla, por ejemplo No tiene pinta de reggaetonero Exacto Entonces, bueno, no nos tocó más que tocar música tradicional venezolana Exacto Nos conformamos con eso Claro ¿Y a quién se conforma el grupo? Ah, y Mercito, bueno, Mercito ¿También tu experiencia en el tiempo que tiene? Bueno, mira, fíjate que nosotros entablamos una amistad Porque más que agrupación, pues, la amistad es lo que une un verdadero grupo Ah, va más allá Bueno, va más allá que una amistad, pues, está bien Bueno, eso es lo que nos caracteriza Aquí la seriedad existe poco Existe poco, es muy... Hay mucho cariño Pero un poco respeto Y bueno, de verdad que los golpeados llegan a mí a través de la producción musical Y, pues, entre ese casting de los 700 y tanto de posibles integrantes Pues ellos decidieron escogerme a mí Y, pues, yo encantado de la vida Yo vengo de otra agrupación de música folclórica de hace muchos años Nosotros te escogimos, ¿no? No, no Cuando decidieron que iba a ser yo el nuevo integrante Pero el otro no Ese es como cuando le dicen a uno No, tranquilo, yo te paso recogiendo No, búsqueme mejor Es mejor que me pase buscando Pero recogiendo no estoy interesado Igual cuando te dicen Yo te mando un texto No, no, mejor envíamelo Es correcto Entonces, bueno, de ahí, pues, somos los golpeados Y hemos venido haciendo cosas muy interesantes De hecho, pronto, pronto vienen unas nuevas adquisiciones Y unos nuevos temas que están en, como quien dice, en la candela, exactamente Estamos sin años Sí, señor Ok, bueno, bienvenido entonces a la agrupación, Marcos Bueno, por mi parte, conozco a Marcos desde hace mucho tiempo, ya años Y, bueno, qué bien encontrarte hoy Ni sabía que iba a estar por acá Bueno, qué bien el reencuentro que tengo con Marcos Y, bueno, conocerlos a ustedes Claro Bueno, Marcos, saben Pero, claro, no lo han tomado profesionalmente, sino por Javi como tal Y, bueno, volvemos al tema No, vamos a hablar de mí, no, vamos a hablar de mí Vamos a hablar de ustedes, chicos Ya, este, estando como agrupación con Marcos acá Integrándose a ustedes ¿Qué es lo que viene para los golpeados? ¿Qué tienen propuestas fuera de Barquisimeto? ¿Qué piensan hacer? ¿Cuáles son sus planes? Nada ¿Nada? No A mí, ¿cómo que me tocó? Tenemos muchos proyectos Nosotros no tenemos ningún proyecto Este, si usted no se quiere aburrir Nos puede ver algún día Vayan a, cuando los invitemos, vayan Si quieren ir, pues, si no quieren ir Mejor se caen en la casa viendo televisión Si tienen televisión por cable Porque si tienen televisión No, mejor no digo nada Primera Y, bueno, hay algunos En Luaca cerramos En el Maíz o el Guardia el Garden de Luaca No, no puedo cambiar Yo hago rey en esos guaros No, sí Ellos no me han votado Por eso yo ni canto ni toco Y entonces, pero como he hecho mucha broma No tocan, tocan tampoco Bueno, depende Cuidado Cuidado No me lo digas así De Ana Carolina Ok, Marquito Tú que nos puedes comentar al respecto Porque me tocó Yo voy a colocar el de lente Es más formal Aladito Para que convencemos Si el señor No Me equivoqué Yo era el que me sentaba En la última parte En la escuela En el liceo Era el que me sentaba Otra sota Bueno Bueno Eh, Guasi Coméntanos tú Este No, era Marco Qué proyectos Era Marco Era Marco Era Marco Bueno Marco y Guasi Comenten Ok Fíjate Ya, ya ¿Cuándo lo vas a ir? No, no Pero yo Sí, ya yo dije Eh Bueno, sí Como te comentaba Carlos Nosotros estamos en este momento Grabando nuestro segundo álbum Ya tenemos aproximadamente Bueno, lo comenzamos En pandemia Pero con todo lo que ocurrió En el mundo mundial No se pudo terminar Esperamos terminarlo pronto Ya tenemos casi todas las canciones listas Recientemente Eh Estrenamos un video Que lo pueden encontrar En nuestro canal de Youtube Eh En los golpeados En el canal de Youtube Eh El video es Montilla También estamos esperando Para grabar un próximo video De De Valga la triuncia La próxima canción Que vamos a A sacar Que es una Una función Bastante interesante Eh Que no queremos revelar mucho Pero A pesar de que suena Música tradicional También suena Música bastante urbana Y contemporánea Entonces Más o menos Esos son los planes Que por lo pronto vienen Es bueno La función Que van a tener Que otros Comentarios Más que Bueno Somos los golpeados Nosotros Somos Los Golpeados Estamos Eh Preparando Nuevo Material Con Musical MP Ok Ok bueno Ya con este Relajo Que tenemos En esta entrevista Porque como que No es nada Serial Vámonos a una pausa Y ya venimos Pero quiero que nos Canten otro tema Por favor Para ir a pausa Yo tengo una novia flaca, muy suavecita y muy tierna Del cuerpo parece alambre y de fideo las piernas Y de fideo las piernas, y de fideo las piernas No flaca ni sombra tiene, es la flaca más delgada Ayer se tragó un toronto y la gente burburaba Si la gente burburaba, sí que estaba preñada Para el campamiento bien reservada Ley me contiro a la gorda, por si la flaca me falla Gracias por ver el video.